hay pocas cosas en las que jesús sea más claro más insistente y más directo que en el tema del perdón la forma en que habla del perdón no deja lugar a dudas en que es algo principalísimo en nuestra relación con dios el perdón de las ofensas tanto la que recibimos de dios como la que hemos de dar a nuestro prójimo es tan esencial que lo que perdonamos al prójimo llega a convertirse en condición del perdón que recibiremos de dios o más bien es el deber de corresponder al perdido al perdón que de dios recibimos y cuántas veces hay que perdonar pues también lo dice respondiendo a la pregunta de pedro no te digo que hasta siete veces sino hasta 70 veces siete si perdonar siete veces ya sonaba muchísimo pues el señor le multiplica haciéndole ver que el perdón es algo que se ha de dar ilimitadamente y hay gente que piensa que cumple este precepto porque siempre perdona porque sufre abuso tras abuso y en nombre de dios todo lo deja en sus manos se aguanta se calla y supone que está perdonando pero curiosamente eso no significa perdón una cosa es perdonar y otra cosa es solo tolerar callar permitir atropellos que te pisoteen y cuando eso es fruto de la cobardía entonces eso no es un verdadero perdón lo único que estás haciendo es no saberte defender y ir acumulando un rencor que tarde o temprano o te va a amargar o va a explotar tenemos que entender que no basta con perdonar siempre hay que perdonar bien y no llamarle perdón a lo que no lo es como qué cosas no son auténtico perdón primero perdonar no es olvidar así en el sentido de tener una laguna mental y no hallar en la memoria esa ofensa que nos hicieron perdonar es recordar pero sin que el recuerdo de aquel suceso doloroso suscite otra vez ese esa amargura ese sentimiento de venganza cuando ese dolor se ha asimilado como parte de una historia con la que nos hemos reconciliado perdonar no es disculpar a alguien se le da una disculpa cuando se reconoce que no tuvo culpa cuando lo que sucedió fue por ignorancia fue por descuido que no tuvo ninguna intención mala hacia nosotros ahí uno disculpa pero cuando la ofensa tiene agravantes que difícilmente se pueden justificar entonces ahí no se debe disculpar sino perdonar el perdón es algo que se dona que se tiene que regalar incluso al que no lo merece tercero perdonar no es exigir restitución del daño no puedes condicionar a que te oye perdono pero sí o cuando tú hagas esto o aquello eso no es perdón eso significa retribución estricta justicia y no el perdón es un acto de misericordia y perdonar tampoco significa seguir permitiendo abusos no significa que te extiendo el cheque en blanco para que después de que te digo que te perdono te autorizo a que sigas ofendiéndome bueno entonces entendamos que debemos perdonar siempre primero porque así Dios es con nosotros imagínate que Dios no perdonara siempre y que fuera rencoroso y que si volvemos a caer en el mismo error no nos perdonara bueno pero nosotros también debemos corresponder al perdón que nosotros damos a los demás y recordar que el perdón beneficia mucho más aquel que lo da que al que lo recibe porque es una sanación del alma pero ojo porque un verdadero perdón no es una cobardía disfrazada de paciencia del que solamente tolera y tolera y tolera sin llegar a poner límites elementos del verdadero perdón primero aceptar la gravedad de la ofensa perdonar no es decir ay pues no fue nada primero hemos de pasar por los filtros de la comprensión y de la comprensión y de la empatía a ver el otro que me ofendió qué grado de malicia tuvo qué culpabilidad realmente me hizo daño buscando hacerlo o también puede ser que los demás no me hacen cosas ellos hacen cosas y yo elijo que a mí me afecten a ver pasándolo por esos filtros dale su justa dimensión a la gravedad de la ofensa segundo disminuir el deseo o la urgencia de buscar una compensación de buscar una venganza que que sienta lo que yo sentí que le tengo que reclamar que que quiero hacerlo sufrir también cuando ese deseo se va apagando en mí sé que ya voy perdonando tercero cuando ya voy deseando tener un acercamiento cuando voy superando ese rechazo que me provoca la otra persona empiezo a tomar la iniciativa de que se dé un encuentro un acercamiento que al menos se empiece a disolver esa barrera que nos separa y cuarto llegar a ese punto donde podemos restablecer la confianza donde se puede sanar la amistad donde puede incluso renacer el amor y por qué no llegar incluso a estar mejor que antes pero claro para que esto se dé se necesita un sincero arrepentimiento un sincero propósito de enmienda cuando no lo hay y aquellos a quienes decimos perdonar siguen sin respetarnos muy bien el perdón hay que darlo sí pero los límites también una cosa es el perdón que les damos y otra cosa es que podamos restablecer nuestra confianza a quien no la valora a quien va a seguirnos lastimando por eso recuerda no basta con perdonar siempre hay que perdonar bien para que el perdón sea una verdadera sanación de nuestras heridas y no solo una acumulación de rencor que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén